Hola amigos aquí les traigo una receta muy sencilla vamos a hacer carne de res con papas para esto vamos a necesitar carne la cantidad que usted guste una cebolla entera voy a estar usando 5 tomates voy a echarle yo personalmente le voy a echar 5 papas usted puede echarle menos si gusta luego le voy a echar este pasta de tomate pimienta adobo este ajo en polvo paprika y sal todo esto va a ser al gusto empezamos si tienen ajo fresco le pueden echar ajo miren amigos yo no me esfuerzo mucho picando la cebolla nomás la perqué en tres pedazos así y cuatro pedazos así muy bien amigos entonces lo primero que voy a hacer es que voy a sazonar mi carne antes de echarla al aceite caliente como les digo la sazón es al gusto ustedes deciden como quieren su carne ok le echamos la pimienta al gusto también la paprika también va al gusto el ajo en polvo también se lo echamos al gusto yo ya le eché adobo eso voy a probar la carne hasta que ya esté cocida para ver si necesita sal ahorita no le voy a echar sal sino que hasta que ya esté cocida porque el adobo ya trae sal ahí está lista para guisarla ok amigos entonces ya está mi carnita la voy a echar en este aceite que ya tenía aquí calentado ok amigos partí mis papas en cuatro pedazos y de una vez se las voy a echar para que se empiecen a guisar con la carne ahorita lo único que he hecho es echar la carne al aceite caliente con la cebolla no le he echado nada más muy bien amigos entonces aquí está mi carnita después de un ratito miren bien jugosa ya soltó su jugo sólo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer en un espacio aquí en medio para echarle la pasta aproximadamente le voy a echar una cucharada de pasta de tomate la pasta de tomate es al gusto es nomás para que le dé sabor y color ya la revuelvo bien así la dejo que se dore un poquito ya luego la revuelvo con toda la carne ok amigos ya revolví toda la pasta de tomate entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar los 5 tomates picados ok aquí están mis tomates ya le echo los tomates como se dan cuenta tuve que cargar de sartén porque la verdad la que estaba usando era muy pequeña mire esta carne con toda esta verdura abunda mucho son una familia de 4 o 5 personas pueden comer muy a gusto y es solamente una libra de carne la que hice no es mucho y lo voy a acompañar con un arroz esta lista entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar media taza de agua a mi me gusta que salga jugosita eso le voy a echar media tacita de agua luego lo revuelvo bien y ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar coser ahí por unos 10 minutos ahí está miren amigos aquí está la carnita miren todavía la voy a dejar cosiendo un poquito más nomás la pasé a revisar y a moverla un poquito asegurar que no se esté pegando y ahí la voy a dejar coser un poquito más a que la papa esté bien cocidita y también la carne miren amigos entonces ya está cocida miren la carne, la papa la probé y le hizo falta sal solo eché un poco de sal ahora la dejo un minuto más nomás a que absorba bien la sal y ya va a estar listo miren ahí la vuelvo a topar ok amigos entonces aquí quedó la carne muy rica, muy sabrosa ahorita la voy a servir ok amigos entonces aquí estoy sirviendo ya la carnita la estoy acompañando con ese arrocito miren que sabroso ahí tengo la receta de cómo hacer este arroz en la arrocera o vaporera y también en la estufa miren amigos aquí quedó la carnita con el arrocito miren mmm deliciosa espero les haya gustado mi receta de cómo hacer la carne con papas y regalenme un like si les gustó y sigan mi canal suscríbanse para más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!